Puedes ser parte del Congreso de Sexología y Educación Sexual de forma muy sencilla. Tienes varias formas de comunicar tus trabajos. La primera sería en póster. Recuerda que para presentar el póster tienes de plazo hasta el 20 de agosto de 2016. Tenemos ese tiempo para que el comité científico pueda evaluarlo. Las características del póster son las siguientes. Tiene que tener 80 de ancho por 1,20 de largo. Y recordar siempre que es interesante que el póster tenga un 50% de texto y otro 50% o bien imágenes o bien gráficos, para que sea mucho más interesante. Puede ser en color como este o también son aceptados en blanco y negro. Y recuerda que el tamaño del texto no puede ser inferior a 16. Este de aquí es un poquito más grande, para hacer más fácil la lectura. No lo olvidéis. El póster puede estar firmado por varios profesionales, pero al menos uno de ellos tiene que estar inscrito de forma presencial en nuestro congreso. Todos ellos podrán beneficiarse de un 10% de descuento en la inscripción de nuestro congreso. Y ahora os dejo aquí el resto de condiciones. Presenta tu póster y sé parte viva del Congreso Clases. ¡Suscríbete al canal!